El fin de semana se cumplió Torneo Nacional Relámpago de Bolíbol Playa en la sede del Club Miramar. El torneo lo organizaron Diana Navas y Johnny Márquez, es una pareja que nació en el bolíbol. Johnny Márquez viene de Venezuela, es un jugador de selección Venezuela y pues ya lleva tiempo en Barranca Bermeja. Y pues hace mucho no se hacen torneos buenos en Barranca Bermeja en Bolíbol Playa. Digamos que se tiene un poco desplazado por el auge que ha tenido el bolíbol de piso. Y pues nos invitaron, hicieron la invitación también afuera y afortunadamente el torneo realmente tuvo éxito. En el evento participaron nueve duplas. Los jugadores llegaron de San Gil, Bucaramanga, Bogotá, Yondó y dos jugadores invitados de Venezuela. La categoría de los jugadores fue muy buena. Se participó con la dupla de Barranca Bermeja que es de una selección Santander. La dupla venezolana también ha jugado torneos nacionales en Venezuela. Han venido a jugar a Colombia también varios torneos a nivel nacional. Uno de los equipos participantes por Barranca Bermeja fue el Club Falcón. La final se jugó el domingo y estos fueron los equipos finalistas. Muy enriquecedora porque como le digo es la primera vez que participamos en playa y realmente fue muy satisfactorio porque aprendimos muchas cosas que no sabíamos de Bolíplaya. Y nos permitió tener otra perspectiva digamos en cuanto a lo que significa el bolíbol de piso y el bolíbol de playa. Fue una experiencia única para los integrantes de cada dupla participante.